¡Vamos con la última! Ya, esto me quiere mucho movimiento, porque ya me estáis tocando los cojones. Algunos voy a sumar el día de vuestra muerte. Si no, os pongo dos velas negras. ¡Vamos ya! A ver si no, os pongo dos velas negras. Aquí no, el tormento representando. Levanta las manos. Ahí estamos. Grande es el tormento. Vamos a jugar la última. ¡Vamos, dale, chicha, dicha! ¡Vamos, dale, chicha, dicha! ¡Vamosar! ¡Vamos, dale, chicha! ¡Vamos, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!